Lesionado en el conjunto compatriota. La pelota viene para la ubicación de Cavani. Cavani quería tirar para Viña. Está marcando y sacando a medias el futbolista número 17, Rodolfo Vega. La tomaba Viña, pero la toma otra vez para el conjunto panameño, Buitrago. Buitrago quería soltar arriba para el número 11, Alfredo Stiefel. Marcó Torreira. Torreira para Facundo Pelistri, Pelistri para Cavani. Cavani todavía lejos de la zona de influencia, jugando de espalda hacia el arco. Toca para que venga de frente Torreira. Torreira, Valverde, Valverde, Suárez. Suárez allá por la América. Por la Olímpica, que digo. Coloca para Valverde, Valverde para Derrascaeta, Derrascaeta para Cavani. Cavani para Derrascaeta. Linda para él. Entró Giorgian, le quedó Pelistri, va Giorgian a Cavani. ¡Gol! 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 Uruguayo, el matador Cavani. Linda jugada colectiva de Uruguay. 6-7 toques seguidos. Para que Derrascaeta, el abanderado por el centro, manejara. Moviera las piolas y tocara sobre la derecha para que entrara con arco vacío. Cavani con poco ángulo junto al pal izquierdo para empujarla a la red. Pasa a ganar Uruguay. Caen a la celeste en el estadio. Cavani lo hizo el matador, el generoso, el goleador. 1-0.37, Totó. Decíamos que eran los que más se buscaban y querían armonizar en maniobras colectivas. La tocó desde el medio hacia la derecha. Derrascaeta para Cavani. Cavani muy cerca del palante izquierdo. La tocó corta para poner en ventaja a Uruguay. Un lindo gol de Uruguay. Una sesión de toques realmente muy lindos. 6-7 toques consecutivos. Para que finalmente la pelota le llegara a Derrascaeta que apareció por el medio. Tirara hacia Cavani que en el segundo palo llegó para definir y poner la apertura del tanteador. Era cuestión de minutos. Era cuestión de acelerar. Uruguay aceleró y ya está ganando. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 30-40. Acamoda la pelota Buitrago. Buitrago cortito para Murillo. Murillo para Buitrago. Buitrago con el centro. Viene el envío sobre el área. La pararon. Tocó Murillo. Disparó al arco. Rebotó y sale la contra con Pelistri. Ahí avanzando Uruguay por el sector izquierdo con De La Cruz. Mano a mano. Se viene Nico. Nico puede cambiar por este lado para Torreira. Quedó corto. Saca la bola. El número 3. ¡Oh! Y se la regalaron a Torreira. Corre Torreira. Tiene el segundo. Sí juega atrás para Cavani. Está. Vino para Cavani. El vio del arquero. Va Cavani. Penal. 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 Regalo de la defensa para jugar con Cavani que venía por detrás. Tuvo todo el tiempo. El matador quiso eludir al arquero que se lo llevó por delante. Toto. Bien Torreira. Cualquier otro remata. Él se dio cuenta que venía atrás Cavani con mejores posibilidades. Se la vio. Y Cavani por suelto. Penal. Sí. Bien ahí Torreira. No fue govista para nada. Le cede la pelota a Cavani. Cavani Luda Rodríguez. El golero lo termina tocando. Y el 21. El matador tiene la oportunidad de poner Uruguay 2 a 0. Quiero conseguir su segunda conquista personal. Academia del chofer y joya. Una joya de academia. Una joya de los institucionales. A obtener tu libreta de chofer rápidamente. Llamando 094-885-414. Tener libreta y joya. Bueno, conversa al largo Alex Rodríguez. Primero con Cavani. Ahora con el árbitro chileno. Que le indica dónde tiene que pararse. Y qué es lo que no tiene que hacer. Es decir, adelantarse a la hora que ejecute el penal Evinçón Cavani. Cavani brazos en jarra para el matador salteño. Arco de la tribuna Amsterdam. Dos minutos con 20 de la parte complementaria. Cavani que ya hizo uno. Quiere marcar por partido doble, por duplicado. Va a adelantarse Cavani. Llegó. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Uruguayo Edinson Cavani. Pierna derecha, cara interna del botín. El arquero, el palo zurdo, la pelota al otro lado. Uruguay dos. Panamá cero. En la despedida celeste. Otro flechazo matador de Cavani, Toto. Y qué bien le ven a Cavani todo esto, ¿eh? Después de tanto tiempo sin jugar, llegar a la selección, hacer goles como ha hecho y jugar bien, ¿eh? Creo que es un golpe anímico importantísimo para quien jugara tan poco en el Manchester United. Bien rematado, él lo fabricó, él lo culminó. Le pegó abajo, rasante contra el palante diestro de Rodríguez que se tiró pero no pudo llegar. Pone el segundo para que Uruguay empiece a sacar ventaja, empiece a liquidar el partido. Cuarto gol de Cavani en tres partidos disputados. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Allá viene lentamente recogiendo el balón Francisco Palacios, dos a cero Uruguay. Los dos de Cavani a los 38 de la primera parte y a los dos del segundo tiempo mediante ejecución del tiro penal. Recorremos 12 de la segunda parte. Va tocando Muslera la pelota para Sebastián Coates. Saliendo Coates contra Córdoba. Gira muy bien hacia adentro y engancha la bola para que sea de vecino. Vecino a Cavani, Cavani para Valverde. Valverde puede colocar para de la cruz. Viene para Nico. Va a tirar a la derecha para Pelistri. Va a ir hasta el fondo. No para más. Pelistri domina Pelistri. Va a Suárez, va a Suárez, vino para Suárez. Rebotó de la cruz. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Nico. ¡Nico de la cruz! Llegó para comandar el ataque. Él hilvanó después de que descargara Cavani de primera. Le pidió la pelota a Valverde la jugada derecha para Pelistri, que intentó el pase para Suárez por afuera. Rebotó en un panameño y le quedó como venía desde fuera del área para tirar cruzado derecha al palo diestro abajo a la ratonera del arquero Rodríguez. Es el tercero de Uruguay de la cruz. Lo hizo 3 a 0 la Celeste ante Panamá en el estadio. Parecía que era de Pelistri, pero no es la noche de Pelistri. Y le quedó después, sí, tras el rechazo a de la cruz que le pegó muy bien, ¿eh? De primera. Como venía, la metió abajo sobre el parante derecho del arco panameño. 3 a 0, ¿eh? Creo que Uruguay ha salido con otra tónica, ¿no? A jugar este segundo tiempo. Totalmente de acuerdo. Salió de otra manera Uruguay en el segundo tiempo. Primer gol desde la cruz de la selección nacional. Lindo gole, ¿eh? En un pase de Pelistri que quiso hacer para Suárez. Rebotó. Nicolás Grunio tomó como venía. La puso abajo contra el palo derecho para poner el tercero de Uruguay. Saludos para Pedro Blasco también allá en Panamá, siguiendo las alternativas del partido. Y también escuchando Cristal a través de nuestra web. Viene Pelota sobre el costado izquierdo para la ubicación del futbolista Sebastián Coates. Coates para Martín Cáceres. El pelado Cáceres va recogiendo el balón y entregando otra vez para Coates. Coates puede mandar sobre el costado izquierdo un balón que va a proponer el futbolista Matías Viña. Sin embargo, tiran a la derecha para De la Cruz, De la Cruz para Suárez. Suárez con el balón, Suárez trepó, se mandó, mandó al centro, Maxi... ¡Gol! ¡Gol uruguayo Maximiliano Gómez! Otra vez el ataque liderado por De la Cruz, que entró muy bien en el partido, enchufadísimo. Es un recital de De la Cruz a esta altura. Descargó a la derecha para Suárez, que mandó un centro a la altura del vértice. Un poquitito más, yendo casi sobre el final. En paralelo, por bajo, para que encontrara la pierna de Maxi Gómez, que definió rápido, poniéndola contra el palo izquierdo. Cuarto gol de Uruguay. ¡Maxi Gómez lo hizo 4-0! Gran faena de De la Cruz, liderando los avances. Y otro que anduvo muy bien cuando le tocó jugar, Matías Suárez, ¿eh? Qué bien colocó esa pelota para que lo conectara allí sobre el primer palo a ese balón Maxi Gómez y marque el cuarto. Importante para Gómez, que hace tiempo no marcaba con la selección nacional. La verdad, una linda jugada de la selección combinada celeste. Un buen pase de la Cruz, que entró muy bien en el partido para que apareciera Damián Suárez. El centro de Suárez, rastante, buscando la pierna de Maxi Gómez, que conectó cortito para poner el cuarto gol. Partido archiriquidado. La gente disfruta de lo bien que está jugando Uruguay en este segundo tiempo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Un reconocimiento de la gente, ¿no? A un futbolista que, como decimos con el Toto, mereció una oportunidad en la selección. Se dio una situación curiosa. Cavani salía y empezó a correr hacia el arco para darle el brazalete de capitán a Muslera. Y Fernando le decía, no, no, yo también salgo. Así que lo encontró al pelado Cáceres ahí a mitad de camino y es ahora el capitán de los nuestros. Viene Varela. Puede nacer el quinto de Uruguay. Va Varela al centro para Rossi. ¡Gol! ¡Gol! El uruguayo Diego Rossi vino nomás el quinto. Apareció el número nueve. Saludó la bandera de pique al suelo. Una buena pelota de Varela del Guille. Varela de derecha sobre el segundo palo. Entró de la izquierda al centro. Cabeció a la altura del vértice del área chica. Viniendo un poquito más. Atacando la bola Rossi. La pelota no la pudo sacar el guardameta Rodríguez. Es el quinto de Uruguay. El gol de Diego. El gol de Rossi en el arco de la Amsterdam. 31 Uruguay 5. Para la cero Toto. Varela ya había jugado muy bien. El partido anterior en que lo puso Diego Alonso. Metió una gran pelota. Pasaba el segundo palo. Cabeció hacia abajo. Rossi allí. Sobre el palo. No pudo contener el panameño. Canta lotería. Sí señor. Una muy buena jugada de Uruguay otra vez. Qué bien que entró Varela. Cómo aprovecha los minutos que le da Diego Alonso. Lo hizo muy bien frente a Estados Unidos. Lo vuelve a hacer hoy. En la primer pelota que toca Guillermo Varela. Un centro perfecto a la cabeza de Rossi. Que tuvo que saludar al arco de la Amsterdam. Para poner el quinto gol. Aprovechan los minutos Uruguay con los cambios. Lejos de haber bajado la producción. La ha aumentado. Ha jugado mucho mejor. Mejoró mucho. Y queda la sensación de que por el lateral derecho. No vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas.